¡Ay, los autobuses! ¡Está en la de eso! ¡Hola gentecillas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper súper bien y estoy súper contenta de estar un día más aquí en el canal. En el vídeo de hoy os traigo un súper haul con un montón de productitos de una web que se llama Shop Miss A. Esta web es estadounidense y tiene un montón de productos a muy buen precio. Tan buen precio que casi todo cuesta un euro o alrededor de un euro. Se puso muy famosa ahora como unos 6-7 años por YouTube todo el mundo hacía vídeos sobre estos productos. Por lo menos que yo haya visto, ya no hay tantos vídeos sobre eso. Y a mí el otro día se me encendió una lucecita y dije, pero si hacía mucho tiempo esta web era súper famosa a lo mejor ya ha desaparecido. Me puse a investigar y no, no ha desaparecido sigue todavía. En general tiene sobre todo productos de maquillaje, de belleza y también algunos accesorios. Así que nada, yo me he pedido un montón de cositas que las tengo por aquí ahora os las iré enseñando. Quiero decir que el paquete me llegó ayer con lo cual no me ha dado tiempo a probar todo ni mucho menos, pero algunas cosas sí las he podido probar ya. Y es que el maquillaje que llevo es casi todo con esos productos. Así que no me enrollo más y vamos a pasar a enseñarlas porque sé que estáis deseándolo. Os voy a empezar a enseñar estos dos productos de aquí que no vienen juntos como tal, pero sí que son de la misma gama, por lo tanto yo me los compré juntos por eso. Voy poniendo por aquí los precios porque no me acuerdo exactamente, pero sé que eran 85 céntimos o algo así, eran como súper barato cada uno, ¿vale? Empiezo con esto que es una crema, se llama Flash White y es una crema facial aclaradora. ¿Qué quiere decir aclaradora? Bueno, pues que te da luminosidad a la piel, algo que yo necesito muchísimo porque la tengo como muy apagada últimamente. Como veis la textura que tiene es en gel transparente y luego tiene unos puntitos blancos que son los que te dan esa luminosidad que necesitas. Y esta crema pues sirve para aplicar tanto de noche como de día, como si fuese una crema normal y corriente que tú utilices para hidratar tu piel. Solamente la he probado ayer y hoy, o sea que tampoco os puedo contar mucho, pero de momento pues me gusta. La textura al principio pensaba que iba a ser un poco asquerosita, pero la verdad es que no enseguida se absorbe, o sea que no se te queda la cara pegajosa ni muchísimo menos. Por otro lado estaría el serum que es de la misma gama, se llama Flash Bright y tiene esa misma textura en gel como con motitas blancas y se llama suero aclarador. Lo único que este producto sí que hay que aplicarlo solamente por la noche, además de la crema. Me gusta muchísimo este formato que es con dosificador, porque la verdad es que se aplica muchísimo mejor y nada, como veis ahí esa es la textura que tiene. Y la textura es básicamente igual que la crema, solamente que un poquito más líquida, porque la crema es un poquito más densa, pero igualmente os digo que se absorbe súper bien, no se te queda la cara pegajosa, ni muchísimo menos. Lo probé ayer por la noche y la crema la he probado también esta mañana, así que pues tampoco os puedo decir mucho de los resultados pero de momento las primeras impresiones, genial. Pasamos a lo siguiente que es esta base de aquí, es de la marca AOA Studio. En esta web esta marca es como la más top y yo pues nunca la había probado. Aquí pone que es una base satinada, con lo cual no es mate, es muy ligerita y lo que tiene de bueno es eso, que al ser muy ligera, pues tú puedes ir modulando poco a poco la cantidad de producto que quieres echarte, si quieres más cobertura o si quieres menos. Pero en general es una base que cubre poco al ser tan ligera. Luego dice que es de larga duración y que este acabado natural. Yo me la acabo de poner y es cierto que es muy ligera no es muy cubriente, pero a mí no me importa porque yo prefiero este tipo de bases que no sean tan cubrientes porque tampoco tengo tantas imperfecciones a cubrir, simplemente un poquito las ojeras y unificar un poco el rostro, pero tampoco muchísimo más. Me he añadido una primera capa y después un poquito más y no me ha costado nada conseguir el tono deseado la verdad. El tono que yo me cogí fue el 302 Fair Ivory y la verdad es que he acertado plenamente porque había 800.000 tonos y tenía ese miedo a no encontrar el tono perfecto. Trae 19 mililitros y yo creo que está bastante bien. Como he dicho, me encanta este formato, igual que el serum porque es muchísimo más fácil de aplicar el tarrito es de cristal, con lo cual está súper súper bien. Mira, veis que ahí pone una A con un lapicito. Todos los productos que vienen con esa A significa que son Charity Edition. ¿Qué quiere decir esto? Pues que parte de sus beneficios vendiendo estos productos van para asociaciones benéficas. En este caso los que pone una A van para la educación de los niños. Cuestan un poquito más, pero tampoco mucho. Un euro cincuenta me parece que es. En lugar de ochenta y cinco céntimos, yo creo que tampoco es tanta la diferencia. Voy ahora a enseñaros este dúo de aquí, que es un primer y un setting spray, que son para fijar el maquillaje. Y no tienes por qué comprarlos juntos como tal, se pueden comprar por separado. Como veis también tienen la A esa de Charity. Este de aquí es el primer, es el que hay que echarse antes de maquillarse, ¿vale? Y pone que no tiene parabenos, absorbe totalmente la grasa que tú tengas en la cara y te minimiza los poros. Es de la misma marca de maquillaje, de AOA, esa marca tan top que hay en esta web. Tiene setenta y cinco mililitros, es en formato spray, con lo cual lo que hay que hacer es echartelo en la cara antes de maquillarte, dejarlo secar y ya empezar a maquillarte, con lo cual se te quedaría el maquillaje muchísimo más adherido a la piel. Lo he probado ahora, antes de maquillarme, la verdad es que sí que he notado que se adhería muchísimo mejor el maquillaje. Y después por aquí tendríamos el setting spray, que es lo que hay que echarse justo después de haberte maquillado, para fijar el maquillaje. Este dice que tiene un acabado ligero, con lo cual no notas la piel muy pesada. Tiene un acabado mate y después pone que el maquillaje pues te dura muchísimo más al echarte esto. Así que nada, esta combinación yo creo que está súper bien, se puede comprar como digo, por separado, pero yo preferí comprármelo junto para ver mejor los resultados. Lo siguiente que os enseño es este producto de aquí que es un tratamiento para el cabello. Viene en formato gel y pone que trae 20 aceites, lo cual te hidrata muchísimo el pelo. Este gel hay que aplicarlo justo después de la ducha, cuando tienes el pelo húmedo. Ahí es el momento de aplicarlo, de medios a puntas. Y nada, tengo que decir que solamente lo he probado una vez, porque me llegó ayer el paquete y justo ayer pues me lavé el pelo, entonces me lo eché. Y tampoco es que haya notado muchísima diferencia, la verdad. Es de la marca Elevate y trae 236 mililitros. Es bastante grande, como veis. Es en formato gel, ¿vale? Súper transparente. Yo la verdad es que no me imaginaba que fuese así, me imaginaba que fuese de color blanco, pero no, es transparente. No es un olor súper intenso, pero sí que deja un olorcito en el pelo como fresco, como un poco afrutado incluso. Ahora, ¿qué hago con esto? Y nada, pues tengo muchísimas ganas de seguir probándolo a ver qué resultados obtengo porque, bueno, como sabéis, yo me he teñido muchísimas veces el pelo, entonces pues lo tengo un poquito dañado, tampoco muchísimo, pero sí lo tengo un poquito dañado entonces, bueno, pues para recuperar un poquito, a ver si me sirve con tantos aceites que trae. Lo siguiente que os enseño es esto de aquí que ya lo he probado, aunque lo he vuelto a meter en su packaging, pero bueno, era para que lo vieseis más bonito. Es una mascarilla de labios de sabor a coco, también es de la marca AOA, lo pone ahí, ¿veis? Y está muy bien porque tiene como doble función, lo puedes utilizar como un bálsamo de diario o como una mascarilla aplicándote más cantidad por la noche antes de dormir. Entonces, nada, yo lo utilicé ayer por la noche antes de dormirme, me apliqué una buena capa, he de decir que sale mucho producto, así que tener cuidado porque sale un montón, yo me pasé, y es bastante denso lo que sale, con lo cual te hidrata muchísimo y yo esta mañana me he levantado con unos labios maravillosos y súper hidratados, así que la recomiendo muchísimo. Huele a coco, con lo cual pues es un olor súper agradable, pone que es de Charity Edition, con lo cual parte de los beneficios, como he dicho antes, van para la educación de los niños, porque aquí detrás pone la A. Pone que tiene aceite de coco y vitamina E para una hidratación intensa y trae 15 mililitros. Así que yo creo que está súper bien, es bastante grandecito el bote y de momento me está encantando. Seguimos con los labios y en este caso tengo un mini 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 bálsamo labial. ¿Por qué me he pedido tantas cosas para labios? Porque soy una loca de los bálsamos, siempre tengo que tener alguno en el bolso, uno cerca. Así que pues me cogí tanto ese, que es más como una mascarilla, el que os acabo de enseñar y luego ya sí me cogí este, que sí que sí es un cacao de diario Este es de la misma marca, A.O.A. Había 800 mil sabores Este es el de, el palito este de caramelo. Y nada, la verdad es que está muy bien, hidrata bastante, pero tengo que decir que a mí no me sabe ni me huele a candy cane. O sea, lo siento un montón pero a mí esto a caramelo no me huele, a mí me huele como a mentol. Que también me gusta muchísimo porque a mí el olor a menta y en general las cosas de menta me encantan. Yo si compro candy cane es para que me sepa candy cane no para que me sepa menta. Había de 800 mil sabores, a lo mejor si os pedís otro pues tenéis más suerte y sabe a lo que pone pero este no. Es súper chiquitín tiene 4 gramos y nada, igualmente lo utilizaré porque me gusta mucho como hidrata y está genial de tamaño y demás para pues llevar en el bolso o donde quieras Voy ahora con esta paleta de aquí que, uh, da el reflejo. Esta paletita de aquí que es de la marca Amuse Amuse, no sé muy bien cómo explicarlo ni cómo leer esta marca. Amuse Cosmetics ¿vale? Yo no la había escuchado en mi vida pero tiene una cosa muy buena y es que aquí pone que es cruelty free es en el primer producto que veo que pone cruelty free de todos los que he pedido así que yo creo que está súper bien y un puntazo a favor es esta paleta de aquí que trae pues eso, las típicas sombras básicas pero que vienen estupendamente yo sí tenía sombras de este estilo pero todas más desperdigadas cada una en una paleta diferente no tenía todas como juntas en una paleta entonces por eso me cogí esta como veis aquí tenemos las sombras oscuritas más marrones, después aquí tenemos más tonos tierra claritos, algunos con shimmer y otros sin shimmer pero la mayoría son todos mate ¿vale? y nada, decir que el look que me he hecho hoy me lo he hecho con esa paleta, no sé si se puede apreciar no es la mejor pigmentación de mi vida pero por 85 céntimos no puedes pedir nada más así que estoy muy contenta de tener todos estos colores en una paleta vale la pena por el precio que tiene y a mí los colores me encantan voy a pasar a enseñaros esto de aquí es una latita con la marca AOA también y dentro de esta latita pues estaría esta pastilla de aquí que huele a mango que alucinas, huele súper bien ¿y para qué sirve este jaboncito? bueno pues es un jabón para limpiar las brochas yo no tenía ningún jabón ni ningún spray como tal para limpiar las brochas siempre utilizaba el típico jabón de manos entonces pues teniendo uno destinado exclusivamente para las brochas pues yo decidí comprarlo y había varios olores yo me cogí el olor a mango y me encanta que viene en su propia latita o sea, esto me encanta porque así luego no dejas todo lleno de jabón ni nada, lo metes aquí directamente y no guarreas después en esta etiqueta de aquí te pone que es un jabón con aceite de argán y es también un producto de la zona de Charity Edition pero los beneficios de estos productos no van para la educación de los niños como los otros que os he enseñado sino que van para evitar y proteger a los animales del abuso es que no está abierta la pastilla es que está con el plastiquito ¿vale? o sea, todavía está con el plástico pero huele esto muchísimo además es bastante gruesita con lo cual creo que me va a dar para bastantes lavados de brochas con lo cual estoy súper feliz lo siguiente que os enseño son estos aceititos de aquí uno es 100% de aguacate y el otro 100% de argán son súper pequeños traen 5 ml cada uno y había más opciones los hay en más tamaños pero yo me cogí el más pequeño para probar a ver si me sirven pone que los puedes utilizar pues para el pelo para las uñas para la cara mezclándolo con tu crema de diario o incluso como aceite esencial para ponerlos en vaporizadores de tu casa y que den olor súper rico sobre todo me llamó la atención el de aguacate el de argán sí que lo conocía más para el pelo yo de momento quiero aprender a utilizarlos a ver si me sirven y si veo que me dan buenos resultados pues a lo mejor la próxima vez me los pido en un formato un poquito más grande voy a pasar a enseñaros ahora esto de aquí que todavía no lo he abierto y tengo muchísimas ganas de probarlo son unos parches invisibles para poner encima de los granitos yo hace tiempo que llevo escuchando maravillas de esto dicen que es súper efectivo para los granos porque así evitas estártelos quitando y hacerte un desastre directamente si te sale un grano te pones un parche como son invisibles no se ve porque son transparentes así en formato circular te lo dejas un tiempo y se te seca el grano estos parches contienen dos ingredientes principales que son C.I.C.A. que es un ingrediente que tiene antioxidantes y lo que hace es que te calma la piel luego por otro lado el otro ingrediente principal es el títri el aceite de árbol de té que también te aporta muchísima calma a la piel no lo he dicho pero también es de la misma marca que casi todo el resto de cosas A.O.A. en este caso Skin como veis hay circulitos pues esos son los parches son eso de 10 milímetros cada parche y vienen 15 así que nada tengo muchísimas ganas de utilizarlo en cuanto me salga un grano me pienso poner uno y a ver qué tal y lo bueno es eso que no hace falta que te lo pongas solamente en tu casa sino que como es invisible te lo puedes poner y salir a la calle porque casi no se te va a ver hablando de cositas de la piel paso a enseñaros esto de aquí que es una mascarilla facial pero es una mascarilla especial y es que al ponértela se te pone la cara como con burbujitas así como esa chica se te pone la cara y nada pues pone eso que es una máscara facial de burbujas con colágeno ayuda a reducir las líneas finas y arrugas rejuvenece la piel para un brillo juvenil y ayuda a rellenar la piel y mejorar la elasticidad la marca es esta vale esa de aquí había 800 mil tipos de mascarillas en esta web así que me costó mucho decidirme las podéis comprar por separado o también existen packs y como os digo pues no la he probado pero ya si que tengo que decir algo negativo de ella y no es como tal de la mascarilla sino de como me ha llegado vale no se si podéis apreciar ahí que hay como un agujerito pues es porque me ha llegado agujereada la mascarilla como me vino todo en un paquete junto había algunas cosas sueltas otras en su propia cajita pero esta venía totalmente suelta pues al hacerse el agujero se salió un poco del producto y algunas cositas se me llenaron pues eso del liquidito de esta mascarilla así que nada que no es un problema de la mascarilla como tal sino un problema del envío que es que viene desde Estados Unidos entonces pues me imagino que habrá dado 800.000 tumbos el paquete y pues eso al final se ha agujereado paso a enseñaros las últimas cositas que son estas tres bombas de baño soy una loca de las bombas de baño aunque no tengo bañera en mi casa no se para qué me compro bombas de baño o sea me lo puedes explicar porque es que yo todavía no lo entiendo da igual eran preciosas de muchos colores diferentes y algunas con olores con lo cual dije tengo que probarlas es que lo siento mucho algún día que me vaya a algún hotel esta es la primera que como veis tiene unos colores súper bonitos entre rosa lila con azul esta se llama First Love esta creo que no huele a nada en concreto simplemente me la cogí por los colores después tenemos esta de aquí que me encanta la forma que tiene también así en azulita y blanca y esta se llama F Bomb y es de tarta de arándanos el olor la verdad es que sí que huele un poco a través del plástico no muchísimo pero sí que un poquito me llega el olor y nada es que o sea cuando vi que el olor de la de tarta de arándanos dije tengo que cogérmela aparte de la estética que es preciosa o sea no me digáis y ya la última es una bomba de burbujas vale creo que no es como las otras que dan color y ya está sino que esta da burbujas y también la había de varios colores yo me la cogí en azul y blanco y esta pone que huele a mango yo la verdad es que a través del plástico no lo huelo al igual que la de tarta de arándanos que sí me llega el olor a través del plástico y este limpiador de brochas que también me llega el olor a la mango muchísimo esta no la verdad pero igualmente me gusta muchísimo el color y nada tengo muchísimas ganas de probarla así que nada gentecillas hasta aquí las cositas espero que os hayan gustado mucho os voy a dejar abajo los links de todo por si os apetece cotillear un poquito la web la verdad es que yo estoy bastante contenta aún tengo que probar bastante los productos pero los que he probado de momento la verdad es que súper bien espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si es así ya sabéis dadle a like y suscribíos al canal para no perderos ninguno de los vídeos que están por llegar y yo os mando millones de besitos chao